Creo que llegó el momento No puedo esconder más este sentimiento Por eso vine a confesar que quiero compartir mi corazón Puede que hoy sea solo tuyo Pero poco a poco y con disimulo Te has dado cuenta que tan grande es Y sabes cuál es mi intención Vamos a agrandar la casa amor Bajo la luna a ver qué pasa yo Voy a tejer con nuditos de amor Un nidito de amor contigo Vamos a agrandar la casa amor Bajo la luna a ver qué pasa yo Voy a tejer con nuditos de amor Un nidito de amor contigo Ahí vamos a tejer de amor los cobijitas Hasta el cielo llegar a todo lo que se necesita Para saber cómo amar y querer No hay manual que te explique qué se debe hacer Cómo se mide el amor cuando amas sin medida Sentir que te conozco de toda la vida Sin verte todavía Me alegraste la vida Cómo soñarte despierto Cómo se mide el amor cuando amas sin medida Cómo se mide el amor cuando amas sin medida Cómo se mide el amor cuando amas sin medida Voy a tejer con nuditos de amor, un nidito de amor contigo Y es que entre nosotros hay un nudo ciego, tú sabes que por ti me muero Voy a tejer con nuditos de amor, un nidito de amor contigo Un nidito de amor Un nidito de amor